Los precandidatos independientes tienen la más difícil tarea de levantar firmas a diferencia de los partidos políticos para poder ganar la candidatura por la presidencia de la república y en ese sentido, esa problemática que se presenta es que las personas de escasos recursos pues no cuentan con un teléfono móvil, mucho menos pueden bajar una aplicación que solicita el INE para llevar a cabo la firma, lo que se ha convertido en un serio problema. Aún y con todos esos candados de los precandidatos que compiten para ver quién junta más firmas, Margarita Zavala ha desplegado a miles de personas que precisamente se acercan a la gente y buscan que puedan firmar a favor de sus propuestas. Solamente pueden dar su firma a través de la aplicación del INE y la aplicación del INE pues es a través de las personas que se han registrado en el portal de internet que tenemos nosotros como auxiliares y que tienen la aplicación en su celular. ¿Qué se hace? Pues existe el portal que es firmas.margaritasavala.com. Si alguien quiere registrarse como auxiliar, nosotros lo tenemos abierto a que todos los ciudadanos de México que quieran ayudar a Margarita Zavala a dar su firma se puedan registrar ahí. También se han presentado problemas con las personas de la tercera edad que en muchos casos desconocen cómo utilizar una aplicación y todavía inscribirse, recibir una notificación y volverlo a solicitar. Sin embargo, el equipo de los precandidatos apoyan a la gente que pues no conoce el sistema. Llevamos ya casi 800 mil firmas validadas por INE, más de un millón 200 brutas, firmas brutas recabadas, lo cual pues es impresionante el apoyo que le han dado los ciudadanos a Margarita. Y Quintana Roo va a ser uno de los 17 estados que llegue a la meta. En la búsqueda de las firmas no faltan los golpeteos y en ese sentido, además de esa dificultad para poder entrar al INE por las famosas aplicaciones que no están a la mano, también la mano negra de los precandidatos no permiten el juego limpio. Las broncas hay que preguntárselas al bronco. Yo creo que hay otros aspirantes que tienen otro tipo de estrategias de recabar firmas. Mira, nosotros tenemos un ejército, más de 50 mil personas se inscribieron en nuestra página de internet para ayudarle a Margarita a sacar firmas, de los cuales tenemos creo que 12 mil o 13 mil personas que están activamente buscando firmas por ella. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.